Buen teatro y además siempre colaborando, siempre muy solidaria. Estamos con Patricia Gilaver, directora de La Higuera, y en este caso con Sabrina Franchini, quien es de la Iglesia del Carmen. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Buenos días, muchas gracias por recibirnos, como siempre. Gracias, Cecilia, un placer estar aquí. Siempre trabajando, y esta cosa solidaria, ¿no? Que unice el teatro, la pasión por la actuación, pero además con un fin benéfico. Sí, en este caso, bueno, venimos a promocionar en este ciclo del Mayo Teatral las dos funciones que vamos a hacer en el Teatro del Fuerte. Una va a ser el casamiento de la gurisa, que va a ser este domingo. ¡Ay, qué lindo! Este domingo es una obra cómica entrerriana, con música entrerriana, chamarrita, chamamé, ¡qué lindo! como para bailar, todo el público presente. Sí, con mucha alegría. Divertirse, y en este caso, este domingo lo hace una parte del grupo Leiguera, que se llama el grupo La Escena, que nació dentro del grupo Leiguera. Muy bien. Y después tenemos la puesta el jueves 17, Mamántula y Cura Brochero, que nos lo han pedido especialmente, así que aparece en el ciclo del Mayo Teatral, con una novedad muy hermosa. Después, si querés, te cuento o te cuento ahora. Contámela ahora, porque yo soy ansiosa y me decís, y me quedo ahí esperando. Bueno, queremos contarle a la audiencia que nuestra querida Mamántula, así como Brochero, que ya sabemos que es santo, ya tiene toda una trayectoria. Mamántula, estamos bregando para la canonización, así que voy a tener la suerte de que vengan descendientes de Mamántula a ver la obra de teatro aquí en la ciudad de Tandil. Así que es un gran honor para nosotros recibirlos, ya que esta obra la hicimos también en Buenos Aires, tres funciones allá en el Teatro Nacional, y no pudieron asistirlos los descendientes. En el Teatro Nacional, miren dónde estuvieron presentando esta obra fantástica. Y ahora me vas a contar a la gente quién es Mamántula, pero Sabrina, que viene desde la Iglesia del Carmen, bueno, contanos cómo se incluyen en esta propuesta teatral. A Patricia la conozco de lo que es catequesis, pues es catequista en el centro yo. Lo que es, ambas propuestas van para el beneficio de Acción Católica. Bien. La del domingo es para el centro, y la de Mamántula para Jan y Carmen. Lo que se vaya a recaudar van para los fondos de ambas parroquias, principalmente para financiar un poco lo que es un viaje que tenemos la Asamblea Federal de Acción Católica en octubre. Ambas parroquias quieren viajar, y no todos los chicos tienen la misma posibilidad de pagar este viaje, ya que es en San Juan, no es un viaje muy corto ni nada, tiene su precio. Así que, gracias a Patricia nos dio fechas para poder un poco ayudar a estas familias que quieren viajar y no tienen las posibilidades. En Acción Católica, ¿cuántos chicos están participando? En lo que es el Carmen, que arrancó hace un mes y medio, son 26 chicos, contando los dirigentes, y en Acción Católica acá del centro, son aproximadamente 50 desde los 6 años hasta gente muy grande, porque acá en el centro cumplen con todas las áreas correspondientes a Acción Católica. Muy bien. O sea, lleva su tiempo a Acción Católica acá. Claro, su trabajo de allí en el Carmen hace muy poquito que han arrancado. Bueno, ahora contanos quién es Mamantula para, bueno, dedicarle esta obra y además pedir la canonización. Mamantula es una laica que dedicó su obra a cuidar niños, adultos, indios, en su época, que vivió en Santiago del Estero, es bien santiagueña, es bien argentina, y con cura brochero en realidad no se conocen porque se llevan como 120 años de diferencia uno con el otro. Pero en la obra se encuentran espiritualmente, ya que Mamantula hizo su recorrido espiritual al servicio de los pobres, llevando los ejercicios espirituales ignacianos a distintos lugares del país. Ella viajó por Salta, Jujuy, llegó hasta Córdoba, armó casas o formó grupos para hacer los ejercicios ignacianos, dejó una tarea en todo el país, lo hizo descalza, como se protagoniza, solamente con su carrito y algunos seguidores, hasta llega a Buenos Aires y cruza al Uruguay también. ¿Esto fue cuándo? Esto, Mamantula nació en 1730, vivió 69 años, pero a partir de los 15 años decidió esto, decidió conectarse con ese Dios maravilloso que los jesuitas le dejaron a través de los ejercicios ignacianos que practicaban. Te lo pregunto, bueno, sabés mucho de la historia, te lo preguntaba porque no todos conocíamos, en lo personal no conocía la historia de Mamantula, sí la he escuchado nombrar, pero no sabía de su trabajo, de su obra y el porqué de este pedido especial. Y ella es Beata, pero estamos bregando y toda la gente, los descendientes, para que pueda llegar a su canonización. Tal es así que Brochero, en una de sus cartas, comenta algo acerca de Mamantula, porque él continúa una casa de ejercicios espirituales en Córdoba, que fue, digamos, la fundadora de ella en realidad, con sus pasos por todo el país. Digamos que en esta obra, que están conectados, en algún punto estuvieron. Sí, sí, espiritualmente han estado, él la conocía, sí, por supuesto. ¿Y quiénes son los descendientes? El descendiente, que le quiero mandar un beso enorme, que estoy segura que lo están mirando, Damiana Bregu, vive en este momento en la ciudad de Buenos Aires, y sus parientes están en Santiago del Estero, y el jueves, el mismo día de la función, llega acá a Tandil para disfrutar de la obra. Que sería, bueno, descendiente de muchas generaciones. Sí, varias generaciones, sí, tercera, me parece que tercera generación, bien exacto, no lo sé, pero conectados hemos estado siempre, y va a ser un gran honor y un gran placer, Damián, realmente me llena el alma poder personificarla de esta manera. Bueno, vamos a reiterar entonces, perdón, las dos propuestas. Sí, el domingo, este domingo 13 de mayo, dentro del ciclo del mayo teatral, 20 horas, Teatro del Fuerte, y los que quieran comprar entradas pueden venir dos horas antes de la función y pueden comprar entradas. Gracias, el grupo, la escena que trabaja con esta obra, el casamiento de la gurisa, ya la hemos hecho también en varios lugares aquí en Tandil y afuera. Con mucho éxito. Y también hemos llegado hasta Capilla del Señor, cabe decir. Ah, muy bien. Así que bueno, feliz, siempre ayudando. Siempre ayudando, y eso es un gesto muy destacable de Patricia, bueno, en este caso vino Sabrina, representación de la iglesia del Centro del Carmen, pero siempre ella está buscando una institución para colaborar, y eso realmente es muy destacable. Chicas, muchas gracias. Y la mantenga el jueves, no lo dijimos, el jueves 17 de mayo, Teatro del Fuerte, 21 horas. Ahí está. Así todos los que salen de trabajar pueden ir a la obra. Muchas propuestas dentro del marco del mayo teatral, pero además con esta excusa de poder ayudar y poder colaborar.